Hoy vamos a comenzar con el juego El Escondido. Este juego consiste en encontrar el lugar en el que está escondido el objeto. Veamos el siguiente ejemplo. Memoriza dónde se encuentran las siguientes imágenes. Para eso vas a tener 5 segundos. Fíjate en el contador de tiempo que te indica la flecha. ¿Dónde está escondido el reloj? Muy bien, el reloj está escondido en el cuadrado verde. Ahora inténtalo tú solo. Fíjate dónde se encuentran las siguientes imágenes. ¿Dónde se esconde el lápiz? Bien, el lápiz está en el cuadrado azul. Ahora, un poco más difícil. Memoriza dónde se encuentran las siguientes imágenes. Recuerda que tiene 5 segundos. ¿Dónde se esconde el espejo? ¿Lo recuerdas? Vamos a ver. El espejo está en el cuadrado verde. Fíjate bien dónde se encuentran las siguientes imágenes. ¿Dónde se esconde el bus? Vamos a ver. Muy bien, el bus está en el cuadrado amarillo. Ahora, un poquito más difícil. Ya sabes dónde se encuentra la flor. Vamos a ver. Muy bien, la flor se encuentra en el cuadrado rojo. Muy difícil el juego. Espero que no te haya resultado muy difícil y que te haya gustado. Lo hiciste muy bien. Liste en el cuadrado.